El Bicotel San Antonio goza de una excelente ubicación frente a la playa de los Pocillos, en Lanzarote. Alberga piscinas al aire libre, pistas de tenis y una zona de spa con sauna y baño de vapor. Las habitaciones del San Antonio presentan una vistosa decoración e incluyen aire acondicionado y balcón privado. Hay frigorífico y menaje para preparar té y café a disposición de los huéspedes por un suplemento. El complejo Bic San Antonio cuenta con un restaurante buffet, una coctelería y un bar en la piscina. Puerto del Carmen y sus numerosas tiendas, bares y restaurantes se hallan a pocos pasos. El hotel se encuentra cerca del Parque Nacional de Timalfaya, a solo 6 kilómetros del aeropuerto de Arrecife. El establecimiento ofrece aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias. 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 Gracias.